Tras una semana de reencuentros en el programa hoy, donde exconductores que marcaron una época han sido invitados para celebrar el 20 aniversario del programa, ahora tocó el turno de Fabián Lavalle para volver a la emisión matutina. Pero aunque él iba con la mejor actitud de contar su experiencia y hablar de cómo ha cambiado el programa en todos estos años, al final terminó siendo simplemente el bufón de la emisión, pues se encontró con que los conductores planeaban algo con la producción muy oscuro en su contra. Y es que en plena entrevista, Andrea Legarreta le recordó el momento muy vergonzoso, cuando se le cayó un diente en vivo mientras daba información de los espectáculos junto a Alfredo Adame. Entre risas de los conductores, Fabirucci sapenado recordó el momento en el que se le cayó el puente y hasta contó que la compostura le terminó saliendo gratis. Claro que se tardó en encontrar el diente y alguien de la producción se lo devolvió ya sucio. Ya más avanzado el programa siguieron mofándose del conductor y en uno de los juegos, en lugar de ponerle la cola al burro, con los ojos vendados lo que debían hacer es ponerle el diente a Fabirucci. Esto causó opiniones encontradas en el público, pues algunos lo vieron como una burla para el invitado especial, mientras otros creen que no tuvo nada de malo, pues entre ellos hay confianza y no pasa de simples bromas sin mala intención. Al final lo que más llamó la atención es que hubo quienes incluso pidieron que Fabirucci termine regresando al programa, pues creen que lo puede hacer mejor que varios de los conductores actuales. Veremos ahora en qué acaban estos festejos. Si alguno de los invitados y ex conductores del programa que fueron en esta semana es tomado en cuenta para regresar al programa, ahora que se espera en próximas semanas vengan cambios drásticos en los conductores de la emisión.